muy buenas a todos bienvenidos un vídeo más estamos en otro vídeo la verdad que bueno como puedes observar estamos en el primer vídeo que hago de crash royale nunca en mi canal he subido crash royale así que estamos en el primer vídeo bueno como puedes observar estoy en arena 1 y no tengo clan voy a abrir mi cofre de madera normal ojo sin sopa la verdad es que no soy un experto en crash royale así que tengo aquí cofres de arena 1 así que los voy a desbloquear todos aunque vamos a esperar dos horas y bueno pues voy a echar voy a hacer una para una pero bueno voy a intentar ganar la partida ya que no soy mi experto como ya os dije y pues bueno voy a tirar por aquí voy a tirar por aquí voy a tirar por los dos lados y si me tocaría un gigante pues fuera lo mejor pero voy a ponerlo por aquí para que más o menos vaya matando estos grisitos que cuando lo destroza pero me voy a tirar por acá me estoy desbloqueando con una bandera eva gigante el gigante ojo ojo me va a matar eso pero me voy a matar voy a poner el gigante gigante versus gigante voy a enamorada voy a poner ahora al príncipe voy a poner ahora no me mando mi princesa la eliminaron no da nada la partida no da nada la partida O el gigante otra vez Vamos a ver si esta vez puedo hacer algo O el gigante O el gigante O el gigante otra vez O el gigante Voy a poner el príncipe rápido Rápido aquí para que proteja Este gigante aquí Ahí Vamos En el delante Y eso lo tenemos Ojo Vamos Vamos que viene el gigante otra vez Y después viene el príncipe Ojo que esto lo tenemos No me aprecio ahora que defienda rápido No me va a matar el gigante Me tiró un gigante Me tiró un gigante No me tiró un gigante pasa No me tiró un gigante Lo voy a traer Un gigante Lo voy a traer Un delante Aquí Ya se acabó, se acabó Perdí, perdí Qué mal, qué mal Bueno, bueno, yo soy muy experto en este juego La verdad que, bueno Más o menos Así que, bueno Me gusta mejorar las cartas que no mejore Ahí Ahí Y tengo, creo que tengo otra carta Usar por nivel Mejorar, voy a mejorar Y esto se lo voy a usar Esto se lo voy a usar Esto se lo voy a usar Usar, esto va como Del 3, perfecto Perfecto Ahí Nueve Oh sí, ahora me había tocado este Usar por Aunque tenga nivel 1, pero voy a intentar Mejorar Vamos a mejorar lo más posible De 2, perfecto Y vamos a ir aquí Batalla Vamos a ir Yo creo que ahora sí puedo mejorar Pero yo no puedo ser Oído así Cada año Pero esto me estoy moviendo Y cada vez que hago un movimiento Pues se oye En el video Así que vamos a ver Por aquí Si me ves Si acaso Gente que saben jugar Esto Si acaso saben que Algo Como Algo que está mal Pues Ay 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 Vamos Vamos Acá Y ahora aquí Lo mirante Ay 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 Y me están reventando la partida No tengo nada Ay 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 Perfecto Y esta va a ser ya la última partida de este video Si ganamos perfecto Ojo Ojo Seguimos Ay 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 Gigante Lo que no monte el gigante O sea el gigante bastante mata Las torres Pero no Ay Ay Lamentable Ya Ay Ahí Ojo Nice Hay Ahí No Timo Adiós Timo Administrando con la NBA Lo levantando Lo levantamos Pero el gigante No se nago Lo Tiramos otro gigante Ojo Se viene Es Lamentable el principal del frente, retiéndolo, retiéndolo, y esto es un gran hito de tu mierda. Príncipe, vamos ahí con el príncipe, y pues acá, quedamos en el pie, quedamos en el pie. ¡Yo me lo quiero! Uno para ganar el Conporte. Sino la partida, ganó el, creo. Lógico, yo no tengo una de esas, y... Qué malo, soy seguro. La gente, tengo que mejorar bastante. Este juego no lo juego muy frecuente Así que si hué mal Perdónenme Si hice cosas que no debería hacer Pues perdónenme Y pues bueno este ha sido el video de hoy Espero que les haya gustado Dejen un like Y comenten y compartan este video si les gustó Y pues bueno nos vemos en un próximo video Bye